Amigos, acabamos de agarrar este RAV4 rojito 2020 2020 con 18.000 millas. Las llantas están como nuevas todavía, no se han ni lavado todavía. Lo acabamos de agarrar. Están en excelentes condiciones, no les veo ni una sola raya. Rayón, que diga. Tienen los palitos esos allá arriba. Vamos a dar una lavadita. Profesional, para que quede como nuevo. Y vamos para adentro. El carro es igualito al que le enseñé la vez pasada. Este carro tiene 18.393 millas, a ver si se puede ver ahí. Ahí está, 18.393 millas. Aquí. Está puesta la calefacción, que horrible. Ya lo vamos a bajar a la temperatura. Ya le bajé la temperatura. Ahí está el radio. Así es que, ahí estamos. Este es Rodrigo, de North Park Tuyora. Uy, a ver, es como medio. Aquí estamos. 210-995-8181. 210-995-8181. Déjenme saber si quiere venir a ver este vehículo el día de hoy o mañana. Gracias. Gracias. Gracias.